Buenos días. Gracias a los que estuvieron con nosotros desde el principio y a los que se están sumando a esta actividad de Iberoamérica celebra el Día Mundial de la Acuarela, en el mero Día de la Acuarela. Felicidades a todos. Y para comenzar vamos a tener un panel muy importante, un panel de discusión que se llama La Acuarela Hoy. En el programa nosotros teníamos como moderador al maestro Manuel Montilla de Panamá. Sin embargo, ustedes saben que a veces nos juega bromas pesadas la conectividad y las redes y no va a poder estar presente el día de hoy. motivo por el cual damos la bienvenida como moderador al maestro Darío Cayo Anco, gran artista a quien ustedes tuvieron la oportunidad de ver el primer día de actividades, el día 21, en su entrevista con Gonzalo Vargas. Un gran maestro, un gran artista, un gran ser humano, un gran conductor, un gran líder. Darío, muchas gracias por apoyarnos así en esta actividad y bueno, voy a dejar la cámara y micrófono en tus manos para que proceda a iniciar el panel La Acuarela Bueno, queridos amigos, pues este, muchas gracias a IBS Iberoamérica, a la International Watercolor Society, por toda esta, por este compartir de arte, de agua, de color, en ese, pues en ese su día principal, ¿no? Que es el día mundial de La Acuarela. Pues es un grato honor para mí poder estar compartiendo con todos ustedes. Bueno, pues quisiera, no sin antes, hacer una presentación a cada uno de los participantes y los cuales, pues este, tengo admiración, mucho aprecio y estima. Así es que bueno, voy a hacer una presentación de cada uno de ellos y bueno, conforme voy avanzando voy a poder nombrar a cada uno de ellos y mostrar también parte de su obra y de también, este, su vida en el arte. Bien, vamos ahora. Excelente. Ahora sí, empezamos con Isabel Alosete, gran artista que es de España y que justamente está liderando la IBS de España, ella es la líder y quien viene a nosotros a poder, este, compartir su sentir, sus conocimientos acerca de la acuarela y lo que está sucediendo con la acuarela el día de hoy. Ella enseña en su taller en Madrid, lleva más de 30 años dedicados a la acuarela, una de las cosas que siempre le entendí y hoy, más que todo, voy a leer una frase que ella dice que pintar lo que quieras, sin ataduras, pero por supuesto como técnica transparente y con agua sobre papel y esto casi siempre redunda en magia y siempre una grata sorpresa. Isabel, es un lujo tenerte en este panel y sin duda alguna, pues disfrutaremos mucho de su obra que es tremenda. Aquí unas pinceladas, miren, tremendo trabajo realmente. Es magnífico, trabajo del agua, wow, impresionante. Isabel es un lujo, verdadero. Bueno, seguiremos con José Rodríguez Sánchez, maestro de Bolivia, líder de IBS Bolivia también, el cual nos acompaña en esta mañana y de él podríamos decir lo siguiente, docente, artista plástico, gestor cultural, ha expuesto su obra en México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, España, Italia, Alemania, Suecia, Malasia, Noruega, Bangladesh, Ucrania, Rusia, Estados Unidos. Ganador de varios premios nacionales e internacionales, su reconocimiento por el Senado a causa de la contribución a las artes en el estado de Rhode Island y promueve el intercambio cultural entre Bolivia y Estados Unidos en el 2004. Maestro, es un placer tenerlo en este panel. Sin duda alguna, pues sus conocimientos serán de mucha ayuda. Muchas gracias, José Rodríguez Sánchez, maestro. Tenemos también a Gabriel Brizuela de Paraguay, profesor en FADA, Universidad Nacional de Asunción, artista plástico, consultor, publicitario, docente universitario, director en MAD, Museo de Arte Digital, exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional. Representó a Paraguay en diversas y numerosas bienales, festivales, encuentros desde 1978, varias veces premiado por su actividad plástica y publicitaria y mencionado en los textos de esas áreas. Gabriel, es un placer realmente y un honor que estés con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. A Mauri Virtanen, conocido amigo, líder de IBS Ecuador, que participó en la organización de la Bienal en Quito en el año 2017, artista plástico y arquitecto de profesión, reconocido con varios premios en Ecuador, Rumania y Finlandia. Su primera exposición individual la realiza en el 2001 en el Palacio del Parlamento Rumano en Bucarest, en Rumania, obras en colecciones públicas y privadas, y ha participado en numerosos eventos internacionales de la acuarela. Bien, queridos amigos, con esta presentación que tenemos artistas de lujo, honrado por estar aquí, así que iniciamos entonces este conversatorio, este panel, y bueno, antes de comenzar, no pasaste las diapositivas de... Oh, perdón. El resto de los panelistas, gracias, perdón. Sí, sí. Bueno, aquí con José Rodríguez Sánchez. Aquí parte de su obra, es espectacular. Aquí tenemos a Gabriel Brizuela. Magnífica, guau. Aquí Mauri Virtaren, de Ecuador. Listo. Aquí, bueno, hemos tenido un poco acerca de la obra de cada uno. Ahora, antes de poder iniciar, quisiera hablar un poco acerca de lo que tratamos el día de hoy. La acuarela de hoy, de alguna u otra manera, en el desarrollo que va teniendo en la historia, pues siempre ha ido en progresos, ¿no? Hemos visto de cómo ha tenido esos cambios y va pasando de ser simplemente, digamos, en el Renacimiento, en la Edad Media misma, de cómo solamente pasaba de ser un objeto de estudio, ¿verdad? Un objeto de estudio nada más. O sea, no llegaba a ser una obra. Siempre utilizada como un boceto para hacer una obra mayor. Pero pasan los años a 1700, donde en Inglaterra, se comienza a dar un vuelco con la acuarela con algunos artistas muy importantes. Y la acuarela va tomando un carácter de obra. Y cada vez superando, digamos, las etapas anteriores. Luego, a partir de 1800, en Norteamérica, también, artistas como John Seager Sargent, mismo Willow Homer, más adelante, vemos, o sea, que la acuarela va teniendo ya otras características y se va consolidando como obra artística. Tanto así que va pasando el tiempo hasta el día de hoy. Pero ocurre algo más, que hoy tenemos la tecnología, ¿no? Y justamente la tecnología está yendo de la mano con las artes plásticas. Entonces, lo que queremos tratar el día de hoy es acerca de la acuarela, la técnica de la acuarela y la tecnología. Así es que entonces, y como estas son dos cosas que parecen, son dos aspectos de la creatividad artística, que parecen un poco distintas, pero sin embargo van de la mano. Estrechamente están relacionados. Tanto así que podemos ver que hay otras disciplinas, como digamos la fotografía, las instalaciones, etcétera, que se van sumando justamente a abrir diversos campos, en este universo del arte. Entonces, hoy nos enfocaremos en la acuarela y justamente qué es lo que va a suceder con la tecnología y qué es lo que nos podría traer como consecuencia a ella. Pues bien, entonces empezaremos con la primera pregunta acerca de lo siguiente. La acuarela de hoy, ante este mundo cambiante y tecnológico, ¿es la acuarela pureza, técnica o innovación? ¿Es válido el uso de estos medios tecnológicos o está fuera de los límites tradicionales? Quisiera invitar a Gabriel Brizuela para que nos comente acerca de esta pregunta. Gabriel. Bueno, un saludo a todos, es que nada a los colegas y a quienes están asistiendo a este festival de acuarela. Bueno, realmente el arte ha avanzado suficientemente como para trascender los límites de una técnica propiamente dicha. Entonces podemos encontrarnos con frecuencia con la combinación de varias técnicas, las bien mencionaste hace un momento, las instalaciones, y en fin, el videoarte y todo lo demás, y todo lo que trae consigo también la tecnología, ¿verdad? Que nos permite, hoy por hoy, abarcar espacios que seguramente en otro momento eran un poco prohibitivos, considerando, por sobre todas las cosas, detalles técnicos que estaban, como por ejemplo el cine, que estaban muy, muy, muy lejos de nosotros, en cambio hoy tenemos en un teléfono la posibilidad de filmar, editar y reproducir un material. La acuarela tiene una riqueza muy especial, muy particular, probablemente, probablemente pueda combinarse con otras técnicas, incluso tecnológicas, sin embargo sigue teniendo aquel encanto del agua, del papel, del color, del recorrido del pigmento por encima de una superficie, me parece que eso sigue siendo atrapante y muy atractivo, ¿verdad? Y seguramente no tendrá no tendrá reemplazo, no quiero parecer arcaico ni mucho menos, pero, porque incluso yo incursiono en el arte digital, particularmente y profesionalmente, tenía que hablar, ya que estoy en publicidad y la tecnología es vital para nuestra, para esa actividad, ¿verdad? Sin embargo sigue teniendo su encanto. La tecnología puede reemplazar, puede imitar los efectos de la acuarela, pero me parece que aquel contacto con los materiales sigue siendo muy atractivo. Combinar, se puede combinar, yo puedo desarrollar una obra que parta seguramente de la tecnología, imprimirla y aplicar acuarela o bien incluso otras técnicas, pero me refiero a la acuarela porque es el tema en cuestión, ¿verdad? Yo dudo que las técnicas más convencionales y más frecuentes sean absolutamente reemplazadas. Más bien yo veo que existe la posibilidad de que combinemos y en esa combinación alcancemos niveles todavía desconocidos seguramente, a pesar de que la tecnología ya venimos trabajándola desde finales de los 80, principios de los 90, ¿verdad? Así es que estamos hablando de 30 años fácilmente en donde creo que se combinan, creo que se apoyan la tecnología y las técnicas más tradicionales, creo que se apoyan, conviven bastante bien, creo yo, no veo un divorcio próximo. Exacto, creo que en gran manera la ayuda a la tecnología ha ayudado a ver, digamos, de distintas formas, ¿no? La creatividad del artista, tanto así que podemos ver hasta incluso la fotografía, ¿verdad? ha ayudado. Y como también, digamos, hoy la fotografía utiliza el medio de la acuarela para intervenir incluso fotografías, ¿verdad? Así mismo. Así mismo, así mismo. Quedarnos con un fragmento, aprovechar lo que consideremos útil para el resultado final, ¿verdad? En publicidad nosotros estamos muy acostumbrados a combinar muchas técnicas. El fin justifica probablemente la publicidad mejor que ninguna otra el fin justifica los medios. Claro que sí. Muy interesante, de verdad, Gabriel, te agradezco mucho. Pasaremos ahora a Isabel. Isabel, comentanos acerca justamente de esta pregunta. ¿Qué podríamos aportar? Yo, ya lo dijiste un poquito al presentarme, yo llevo muchos años con la técnica de la acuarela conocida a través de los grandes maestros que hemos tenido en España, que algunos quizá han estado en México. Entonces, para mí la acuarela es una técnica que se debe de aprender y conocer. Luego, es diferente si tú quieres tratarla como te dé la gana, a pinceladas grandes, a manchas de color. Yo es una cosa que hago porque creo que soy bastante creativa en esto y no me gustan mucho las normas, pero sí conocer la técnica. Entonces, pintar una acuarela es hacer una obra de arte y nuestro amigo el arquitecto y todos lo sabemos, hay debajo un buen dibujo es necesario, una buena composición también es necesaria. Incluso para llegar a una abstracción tienes que partir de una base realista, digamos, aunque luego la desarrolles y llegues al punto y la raya. Tenemos Kandinsky, tenemos muchísimos ejemplos de artistas que han llegado a simplemente la mancha del color. Ahora, tenemos en nuestras manos unos colores estupendos, una pigmentación maravillosa que te hace unos efectos, tú lo sabes bien, que se expanden, los echas en el agua y en el papel y ¡ah, magia! ¿Qué pasó aquí? Esto no lo hice yo, esto se hizo solo con el agua y con el color y el papel. Por eso, sí que defiendo el soporte clásico de la acuarela, el conocimiento, porque sacar una foto que, bueno, para empezar, si la has hecho tú, pues vale, de acuerdo, pero si la ha hecho otro y la sacas, la imprimes, la pintas, la retocas, la pintas encima y con estas técnicas que hay ahora que es que las tienes que mirar y dices esto es una fotografía, parece una acuarela, pero realmente cuando tú pintas una fotografía, tendrás 15 fotografías de lo mismo, pero no tendrás una obra de arte en el sentido de la acuarela, hay artistas de la fotografía maravillosos, pero la fotografía es una repetición de un instante y la acuarela es un instante o un tiempecito que el pintor está consigo mismo creando. Si estás haciendo un paisaje, tú estás en contacto con la naturaleza, lo estás oliendo, es irrepetible ese momento, yo no sé si os ha pasado a vosotros que habéis ido a pintar al aire libre y es que no puedes hacer dos cosas iguales, es imposible, no te sale, aunque hagas una acuarela y a la media hora vuelvas a hacer lo mismo, es irrepetible, es un momento único porque es un diálogo que estableces con tu pintura y es tu estado de ánimo, si te has sentado torcido, si se te ha caído el agua, si se te ha movido el papel, para mí esa sorpresa de la que yo os hablaba es importante porque es un reto y dices, no, la acuarela y el agua no pueden conmigo, aquí mando yo, yo quiero hacer esto. Entonces, por eso defiendo la técnica, defiendo la composición, es importantísimo, vemos cada cosa, yo veo cada cosa, que digo, madre mía, pero si en este cuadro hay cuatro cuadros porque, yo que sé, ha puesto el árbol en el medio de como un objeto ahí en el medio y no sabe si mirar para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. Es importante, las academias de acuarela, es importante que los maestros enseñen el arte de la acuarela, la composición, el dibujo, el color y luego ya cada uno que haga lo que quiera, el que quiere pintar solo negro, pues me parece perfecto, tenemos maravillosos ejemplos en tu país, entonces, esto me parece fundamental, que los estudiantes, si es que a cualquier niño que le das un pincel con agua y color, te hace una obra de arte y él no sabe dónde tiene que colocar lo que sea, pero le sale de dentro y eso se nota, nosotros que tenemos esta pasión por la acuarela, tenemos que salvaguardarla, porque las otras técnicas, es estupendo que estén, pero son otras técnicas, técnicas mixtas, que no pasa nada, yo he pintado sobre tela, yo he pintado con papeles pegados, yo he pintado con pigmentos, porque me gusta mucho viajar, he viajado a Marruecos y coger los pigmentos, hacer pruebas, pero he llegado a la conclusión después de tantos años que como una acuarela, limpia, con luz, transparente, con, si estás pintando un paisaje en este caso, sus planos, que te haga meterte en ese paisaje, hacer ese recorrido, que sabes por dónde tienes que entrar, que te va enseñando y te va describiendo un cuento, un cuento de lo que tú estás viendo o de lo que el artista ha querido pintar, es un retrato, es lo mismo, un retrato, es lo mismo, ha de tener ese alma, es esa cosa que se vea que es, que ha salido dentro del pintor, que es la interpretación del artista. Claro, Isabel, en todo caso, bueno, te he escuchado y muy, muy interesante porque sí, o sea, es muy cierto lo que dices. La pregunta un poquito de Niva por el lado de que la tecnología, o sea, puede ayudar también, o sea, al desarrollo justamente de todos estos aspectos, ¿no? Porque creo que sí hay cosas interesantes, por ejemplo, hoy en día, aunque parece un poco, este, no sé si sencillo o recurrente incluso, los mismos aparatos celulares, por ejemplo, o las tablets, podría utilizarse como medios para utilizar ejercicios de composición, porque nos permite, por ejemplo, ver, o sea, digamos, un paisaje, pero de ese paisaje, o sea, yo puedo agarrar y comenzar a seleccionar, a seccionar partes y poder encontrar, o sea, como ejercicio de composición, me parece interesante, ¿verdad? Sí, y poder aplicar esas tecnologías. Sí, y yo la he usado porque sin haber hecho Bellas Artes, porque yo soy economista en mis principios, sin haber hecho Bellas Artes, yo con mi cámara, yo veía, cuando iba a hacer un paisaje, yo decía, a ver, ¿qué voy a sacar? Y mi cámara me servía para componer. Exacto. Pues desde aquí hasta aquí, porque si no, me pierdo. y entonces la cámara de fotografía me servía para hacer una composición, pero, claro, estaba apoyada un poco por algún estudio sobre composición, ¿eh? Entonces, con la cámara me ha servido muchísimo, con el ordenador igual, yo he trabajado, fijaros, hice unas pruebas al principio con el pine, con el pine yo me hacía con el ratón, me hacía los dibujos en el ordenador, luego los imprimía e intentaba hacer eso con acuarela. Exacto. Intentaba hacerlo, pero sabéis que no me llegaba a gustar, porque eran como unos planos muy, 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 a ver, es que cuando tú dibujas, cuando tú empleas el agua en el papel, aunque la muestra la hayas hecho con un medio tecnológico, como es un dibujo, es que no queda, no sale igual. Ahora, me ayuda muchísimo con el dibujo, os lo tengo que confesar, me ayuda muchísimo con el dibujo, porque, por ejemplo, el dibujo arquitectónico, esas de Mauri, que hace los caballos y estas cosas que él trabaja, hay que tener un dominio del dibujo espectacular para poder hacer una acuarela espectacular y no es mi caso, no es mi caso. Yo soy muy, muy, muy de visión de que me entra por los ojos, pero claro, luego ponte a hacerlo, luego ponte a hacerlo y que una torre no se te caiga y no se vaya así y que un horizonte esté en línea de horizonte. Entonces, para eso sí que me ayudo mucho con la fotografía y a través del ordenador. excelente, gracias Isabel, creo que hemos escuchado tu punto de vista, igualmente como a Gabriel y me encantaría, por ejemplo, a Maestro José Rodríguez Sánchez que nos pudiera dar algún alcance o algo que, un detalle que nos ayudaría a poder madurar el punto de vista de esta pregunta acerca de la tecnología y la acuarela. Sí, Darío, muchas gracias. De inicio, un saludo fraternal a cada uno de los panelistas, colegas, amigos, hermanos en el arte, hoy celebrando el Día Mundial de la Acuarela, seguramente. Bien, simplemente como introducción, permíteme decirte que desde hace 50 años yo estoy comprometido con el agua y la luz, soy acuarelista, desde ese entonces amo este medio pictórico y, bueno, en Bolivia tenemos exponentes muy importantes que se expresan a través de la transparencia. Bien, la tecnología siempre ha estado contribuyendo en el trabajo de los artistas. Y a partir del descubrimiento de la fotografía, pues muchos artistas se han valido de este medio y hoy en día se tienen muchos más recursos todavía, ¿no es cierto? y inclusive han permitido y están permitiendo que se superen algunas limitaciones de la acuarela como las dimensiones del soporte. Hoy en día muchos acuarelistas están sensibilizando su soporte e imprimiendo bajas de solución para obtener un buen dibujo o para tener en lugar de un buen dibujo una imagen que les permita trabajar sobre ella. En fin, hay muchos, muchos recursos que nos permite la tecnología de hoy, pero sin embargo el peligro está en que nos enfría, nos quita la sensibilidad, nuestras emociones como que tienden a congelarse y nos impiden hacer una pieza única y ese es el peligro. Sin embargo, pues, es elección de cada uno, ¿no es cierto? Poder ir a estos apoyos tecnológicos. Yo soy convencido de que no hay nada mejor que hacer una acuarela donde podamos imprimir básicamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, más allá de un buen conocimiento de la técnica, un buen manejo de la acuarela, un dominio del espacio, un estudio de la luz, en fin. Entonces, yo me quedo con eso, estimado Darío, ¿no es cierto? Yo creo que el arte mismo son las emociones. Gracias, maestro. Muy, muy importante su soporte. Asimismo, también me gustaría escuchar en este momento también a Mauri un feliz un feliz día de la acuarela a todos y estoy muy contento de que este panel haya coincidido justo en el día de la acuarela. Bueno, volviendo a la pregunta, yo pienso que el mundo indudablemente está cambiando, nos está volviendo mucho más tecnológico y globalizado, pero eso no quiere decir que la acuarela en este caso tenga que hacer lo mismo necesariamente, porque corremos el riesgo de caer en un relativismo que le puede dar como resultado que la acuarela pierda esa pureza técnica, esa sensibilidad que tiene. Yo soy acuarelista desde hace siete años más o menos, trabajo sin descanso en la acuarela y desde mis inicios aprendí que la acuarela es como su nombre lo indica, es agua, agua con pigmentos sobre papel. Entonces, como decía Isabel, es una magia, es una magia ver el agua con el pigmento secándose en el papel. Entonces, eso solo se logra con la técnica tradicional, pienso. Ahora existen incluso acuarelas digitales, se puede hacer acuarelas digitales, pero yo pienso que eso no es una acuarela, porque se pierde esa sensibilidad, o sea, ahí no interviene el agua, no interviene nada, no interviene, ni siquiera interviene, o sea, bueno, tal vez intervenga el artista, pero no interviene en los materiales tradicionales. En ese caso, ese resultado de una acuarela digital, yo pienso que no se puede catalogar como acuarela, como arte, es más, es hacer algo en semejanza de. Ahora, lo que yo sí defiendo, y es más, yo lo hago, yo utilizo mucho los programas de esto, el Illustrator y el Photoshop, sobre todo para crear mis composiciones y mis bocetos antes de pintar la obra definitiva, entonces, me parece, esas sí me parecen unas herramientas estupendas y maravillosas para, sobre todo para crear eso, para crear las composiciones, para que las composiciones salgan bien equilibradas y bastante atractivas antes de pintar la obra en sí. Ah, genial. Es lo que te puedo decir. Gracias, Mauri. Sí, creo que la tecnología lo que hace al final es, o sea, es como, nos brinda ciertas herramientas, ¿no? Pero no, digamos, como para que se interponga por encima mismo de la técnica, ¿verdad? O sea, creo que... Claro, no puede interponerse, yo creo. O sea, me pueden decir que soy muy tradicionalista con su voz, pero en realidad no creo que llegue a darse eso. No, yo creo que en suma siempre está la parte humana, ¿verdad? por encima de la tecnología, ¿no? Entonces, creo que eso sí. Me parece muy viable, por ejemplo, que la tecnología nos da siempre formas de ver diferentes herramientas más que todo, ¿no? ¿Para qué? Para utilizarlas más bien, ¿no? Utilizarlas, pero en el propósito que perseguimos. Bien, entonces, habiéndose escuchado en esta primera pregunta a todos ustedes, quisiera hacerles la siguiente pregunta que trata un poco acerca de que si son viables los nuevos soportes para la acuarela, ¿verdad? o mantenemos, digamos, la traición del papel. ¿Qué podríamos decir acerca de ello? Me gustaría que en todo caso empecemos de una manera espontánea, ¿no? Espontánea y teniendo en cuenta que, bueno, también tenemos el tiempo muy corto, así es que, bueno, a ver, Isabel. Muy corto. Para mí es importantísimo el papel. Un papel de buena calidad, 100% algodón, que absorbe el agua, que cuando tú manejas los tiempos y se va metiendo el color y tú sabes cuando tienes que volver y continuar, me parece imprescindible. Yo he pintado en tela, pero la tela, un lienzo es el soporte para trabajar con el óleo, el óleo es aceite y nosotros pintamos con agua y el agua no me ha gustado sobre un soporte de lienzo, de tela, eso no me ha... Y luego, en cuanto a los formatos, bueno, tenemos unos formatos enormes, si queremos, en España la acuarela empezó a despuntar a nivel así artístico grande cuando en los concursos de pintura rápida y en las convocatorias de premios pues ibas con una acuarela y no te la cogían, entonces hay papel suficiente, hay rollos de arches de 1,13 por 9 metros que todos conocemos, hay montones de medidas para hacer grandes formatos, por lo tanto, ese no es el problema, ¿eh? Ese no es el problema, podemos pintar todo lo grande que queramos con acuarela. Listo, gracias Isabel. ¿Alguien que quisiera participar? Bueno, yo, o sea, yo quiero complementar lo que dijo Isabel, o sea, yo también concuerdo con ella sobre que el soporte universal de la acuarela debe ser el papel, no puede cambiar. Yo alguna vez pinté sobre el lienzo y no me gustó la experiencia, en realidad, o sea, porque el lienzo no absorbe el agua, entonces hay que hacer, o sea, no, eso es otra cosa, puede ser otra técnica, que eso. Ahora, si hablamos de formatos grandes, siempre existe, además de los rollos que ahora hay de papel, siempre existe la posibilidad de trabajar con módulos. Claro. naturalmente, y así se puede crecer hasta el infinito. Ahora, una consulta, una pregunta en todo caso, ahora, hablando acerca del tema, es el formato grande en la acuarela, ¿ayudaría a que este tenga más importancia necesariamente? Sí, yo creo que sí, porque mucha gente piensa que la acuarela está relacionada con los formatos pequeños, o sea, ven esa relación, acuarela, formatos pequeños, óleo, formatos grandes, incluso hasta murales, o sea, no les cabe en la cabeza que se pueda hacer un mural con acuarela, que actualmente se lo podría hacer, y de hecho, algunos lo han hecho. Entonces, de todas maneras, sí tendría que ver algo siempre también, entonces, las dimensiones, ¿no?, de una obra. claro, obviamente. Entonces, ¿qué nos podría decir este maestro José Rodríguez? Bueno, yo desde hace 30 años que he estado experimentando otros soportes, soportes rígidos sobre todo y, bueno, esas acuarelas las tengo todavía porque estoy viendo la reacción en el tiempo, se mantienen bien hasta ahora, pero ¿qué irá a pasar en unos 100 años? ¿no es cierto? Yo, al igual que alguno de los colegas, estoy plenamente de acuerdo en considerar que el soporte más idóneo es el papel, pero no cualquier papel, ojo, no cualquier papel, es importante tomar como referencia, por ejemplo, los papeles que están fabricando en China, ¿no?, papeles hechos a mano, uno por uno, 100% de algodón, prensados en frío y de 4 por 4 metros, eso es una maravilla, solo el papel y es una obra de arte, y eso nos permite que el color no sea superficial y por ende garantice una mayor duración, se dice que la acuarela es la que se mantiene mejor en el tiempo, siempre y cuando se trabaje sobre un buen soporte, reitero, y se exhiba en un lugar donde no exista demasiada luz, porque eso afecta a todo, no solamente a la acuarela, ¿no es cierto?, entonces, se pueden hacer experimentaciones para trabajar en diferentes soportes, yo soy un convencido de que acuarela se puede pintar sobre metal también, mucho depende del apresto, ¿no es cierto?, y bueno, hacer murales, pintar sobre muros, sobre cualquier material, pero nada con el papel. Claro, y en todo caso, porque tenemos una pregunta también acerca del público, por ejemplo, que dice, ¿y qué pasa con los medios que permiten adaptar un soporte para pintar acuarela sobre madera o vidrio? Sí, reitero, se puede pintar acuarela sobre cualquier soporte, mucho depende el apresto, ¿no?, la forma como se prepare ese soporte, pero ni aún así se va a lograr la absorción que nos permite un papel hecho a mano, 100% de algodón y mejor si es de un alto gramaje, unos 600 u 800 gramos, si se va a trabajar en un formato grande, ¿no?, para crear un impacto visual más intenso, más fuerte, porque ese sería el propósito de trabajar en formatos grandes, ¿no es cierto? Porque también una acuarela pequeña es más íntima y de pronto uno la disfruta intensamente, pero si buscamos un impacto visual muy fuerte, si queremos que esa obra sea parte de espacios grandes, pues hay que recusir a esos papeles que están fabricando ya en China y bueno, como el Arches y otras marcas también ya vienen y pueden muy bien y es entonces que escuchando escuchándolos me surge también igual una pregunta, ¿verdad?, acerca de, por ejemplo, la acuarela en sí tiene todos estos aspectos, ¿no?, y que deberíamos de ver siempre la permanencia, ¿no es cierto?, en el tiempo, cuánto tiempo puede durar, es algo muy importante dentro de una obra, ¿verdad?, el tiempo que puede durar. Entonces, por ese lado podríamos ver que la tecnología nos ayuda también a poder ver un papel, digamos, que sea justamente consecuente con ello, ¿verdad?, en este caso hablando del papel. Ahora, existen, claro, otros, ¿qué podríamos decir?, otros soportes, pero que de repente no nos garanticen eso, ¿no?, y por ese lado quizás de repente sería su lado todavía negativo, de mucho peligro, ¿verdad?, todavía, en ese aspecto, pero a consecuencia justamente de lo que estamos llevando a cabo, hay una pregunta que sale y dice lo siguiente, ¿no sería ello que de alguna manera que los jóvenes han llegado a alejarse un poco de la acuarela? No lo sé, no sé si realmente sea que los jóvenes se han alejado, porque en mi país, por ejemplo, sucede algo distinto, ¿no?, en mi país más bien se han acercado más los jóvenes a esta técnica de la acuarela y cada vez hay más, entonces, ¿cómo podríamos, digamos, tomar eso, ¿no?, o sea, ¿cuál sería de alguna u otra manera nuestro mensaje acerca de un soporte que todavía no conocemos bien, pero que sin embargo pues está ahí, está ahí presente. Sí, Darío, perdón, un apunte más, un apunte, un aporte más. Sabemos, nosotros quienes cultivamos esta técnica, que mientras más resistente es el papel de acuarela, pues nos permite trabajar con más veladuras, ¿no es cierto?, y evitar la saturación muy pronto. En Bolivia, desde aproximadamente unos 30 años también, se está haciendo una acuarela de largo aliento, se están trabajando acuarelas que nos toman tres meses, un año, dos, tres años, ¿ya?, y para hacer acuarelas y mantener las características básicas de la acuarela, que son la transparencia y la luminosidad, es importante trabajar sobre un muy buen soporte. Por eso, hago hincapié en que activen un buen papel de acuarela y de alto gramate. Claro, claro que sí. En todo caso, por ejemplo, me parece que es interesante porque la gente también nos hace preguntas acerca de este tema, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿y qué opinaríamos entonces acerca del arte efímero? ¿no? Que, bueno, es algo que se está viendo hoy en día y que tiene que ver de alguna manera con el desarrollo del pensamiento también artístico que ha ido avanzando en este transcurrir de la vida del arte, ¿verdad? Entonces, Gabriel, ¿qué nos podrías decir acerca de ello? Bueno, yo voy a decir algunas cosas un poquito obvias, probablemente. Creo que para alcanzar el mejor resultado tenemos que contar con los mejores materiales, con los materiales adecuados, por sobre todas las cosas. Y por otra parte, ya que tu pregunta apunta un poquitito hacia, digamos, el nuevo comportamiento del artista con respecto a una herramienta como sea la acuarela, creo que el artista tiene que tomar las técnicas o los materiales de acuerdo al fin deseado, ¿verdad? Es decir, arte efímero, ok, arte efímero, capaz que yo pueda valerme hasta de una servilleta de papel probablemente tenga efectos completamente distintos. ¿Qué pasa si yo estoy buscando esos efectos precisamente? Volvemos a lo mismo siempre, ¿verdad? Es decir, valerse de los materiales adecuados para alcanzar lo que estamos deseando. una cartulina de algodón de 300, de 600 gramos probablemente no nos dé aquellos efectos que pueda darnos una servilleta y seguramente el ejemplo pueda parecer un poquitito, un poquito tonto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo quiero cierto tipo de efectos? Yo creo que todos tenemos que valernos de las herramientas conforme lo que estemos deseando. Las grandes dimensiones y las grandes dimensiones como ya dijeron algunos compañeros en este panel, las grandes dimensiones sirven para provocar un impacto mucho mayor, ¿verdad? Y también para que de repente nosotros podamos tener una presentación principalmente en festivales multitudinarios, una presentación que, digamos, permita no necesariamente un destaque sino más bien una mejor visualización. Por supuesto, una obra sea en acuarela o sea en la técnica que sea, en un pequeño formato, salvo que lleguemos a los extremos de las miniaturas, probablemente pase desapercibida de esa obra en medio de un montón gigante, digamos, una bienal y bueno, en alguna oportunidad yo llegué a, alcancé a ver una acuarela que tenía más de 10 metros de ancho y más de 3 metros de altura. Lógicamente eran papeles adheridos, ¿verdad? Y además tenían una estructura de madera que hacía una especie de tarima transparente con lo que probablemente se haya buscado disimular aquellas juntas entre un papel y otro papel. esto fue en la Bienal de San Pablo, el impacto era impresionante, había que alejarse a una distancia considerable para poder apreciar en su real magnitud. La dimensión de la obra tiene que ver con una escala, tiene que ver con una escala en cuanto a su implantación, tiene que ver con una escala en cuanto a, digamos, las sensaciones que quiera provocar, el efecto que quiera causar finalmente. Para mí todo se resume en un solo punto, materiales adecuados a la idea del artista, el artista tiene que poder alcanzar lo que esté deseando. Claro. Y ante ello, ante todo lo que hemos dicho en esta mañana, ¿cómo impulsaríamos, dice la acuarela, frente a otras expresiones como las instalaciones o los videos? Para mí es la pregunta, ¿sí? Yo creo que la acuarela no tiene límites, como, este, bueno, la acuarela puede formar parte de una instalación, la acuarela en su esencia puede ser la base, el soporte de una, de un video, yo creo que la acuarela tiene que sumarse y se suma, de hecho, ¿verdad? Porque hay películas animadas en donde la acuarela es protagonista en un porcentaje elevadísimo, sobre todo en fondos y demás, ahora me vienen a la memoria algunos dibujitos de hace mucho tiempo, este, a mí me parece que la acuarela es una técnica que está ahí, a mano, a disposición, y tenemos que aprovecharla para el fin que nos propongamos. instalaciones y por qué no podemos tener un sinnúmero de papeles colgando ya que queremos hablar de instalaciones, ¿verdad? O tirados o puestos o dispuestos de acuerdo a la idea del artista. No creo que la acuarela tenga que limitarse, no creo, no creo, no creo, pero eso sí, siempre tratando de que los materiales elegidos sean los más adecuados a cada idea. Exacto, genial, agradecido de verdad, porque creo que ha sido una conversación muy, muy, y más que interesante. El tiempo también nos está ahí todavía golpeando y ganando, pero bueno, en todo caso, hablaríamos en todo un poco, porque hemos tocado básicamente, de las preguntas que estamos, hemos tocado prácticamente casi todo el ámbito, ¿no? Entonces, la ética en el trabajo, en la acuarela, ¿no? Y ante los nuevos retos que existen entre la ciencia y la tecnología, de cara al día de hoy o con la vista en el pasado, dice. Y creo que sí se resume mucho en lo que acabas de decir. Creo que la tecnología solo es una herramienta que justamente va a ayudar a que consolide el artista su idea, ¿no? A lo que quiere llegar, lo que quiere hacer. Y creo que en ello podemos ver que hay un mundo de alguna manera que quiere y tiene la necesidad de transformar la vida en una obra de arte. Creo que justamente eso es lo que sucede, ¿no? En este campo del arte. Entonces, yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes unas últimas palabras y así poder, bueno, culminar con este conversatorio que hubiese sido. De verdad, hay mucho para preguntar y para ver, pero el tiempo también, bueno, nos golpea, es que no nos perdona. Así es que, por favor, a ver, Mauri, unas últimas. A ver, para finalizar, yo quiero, bueno, hablarnos, o sea, de una relación que existe entre la acuarela y la arquitectura. Como yo soy arquitecto, entonces puedo hablar un poco sobre eso. Que es parte de la última pregunta también. O sea, la acuarela, o sea, debe estar abierta a cualquier cosa, a cualquier relación con cualquier arte. En este caso, la arquitectura lamentablemente se está perdiendo el hecho de que los nuevos arquitectos, nuevos estudiantes de arquitectura aprendan a usar la acuarela. Esa es una gran pena y es un desafío que, a la que se está enfrentando actualmente la acuarela. Y es para nosotros un deber y una responsabilidad volver a, a que los arquitectos se vuelvan a enamorarse de la acuarela. Yo creo que soy una de las últimas promoción, pero te pertenezco a una de las últimas promociones de arquitectos que usó la acuarela, por no decir la última. Ahora ya todo el mundo quiere solo usar la computadora, hacer todo a través de la computadora. Y entonces, esa relación me preocupa un poco porque se la debe fortalecer como era antes. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, los grandes acuarelistas de antaño, todos eran arquitectos. siempre la acuarela y la arquitectura estuvo bastante relacionada y eso se está perdiendo lamentablemente. Bueno, y mis palabras finales, agradecerte a ti Darío, agradecerles a todos mis colegas panelistas y artistas que disfruten este día, es nuestro día clásico y que viva la acuarela. Gracias. Isabel. Estoy muy de acuerdo casi prácticamente con todos. Nuestro espíritu al final estamos unidos por una pasión. Y para mí la acuarela es una forma de vida, os lo digo como lo siento, porque ayuda tanto cuando tú estás pintando no te acuerdas de nada. Es una terapia, disfrutas y luego me ha permitido conocer tantas personas y tantos países, bueno, unas veces he podido viajar más, otras menos, pero he conocido muchas personas maravillosas, he conocido muchísimas formas de pintar y he visto a gente pintando en el suelo una acuarela enorme con un papel extendido en el suelo y una escoba de barrer y tirando un cubo de agua con color. Cada uno debe expresarse como quiera. El tema es que tenemos que ser libres para pintar y tenemos para mí una cosa muy importante es que seguir apoyando la acuarela, hablando de la acuarela, enseñándole a los niños la acuarela y con respecto a lo que dice Mauri, pues es verdad, el arquitecto siempre ha estado enamorado de la acuarela aunque fuera un medio para presentar sus proyectos, pero ahora observo en España que como hay una crisis de trabajo tan enorme tengo montones de amigos arquitectos que están practicando la acuarela y que gracias a eso están pudiendo conseguir una forma de vida para poder subsistir dando clases y concursos, o sea que es un vehículo para vivir muchas gracias Isabel por tu porte le diré ahora a José Rodríguez Sánchez maestro por favor sus últimas palabras el audio si agradecerte y bueno también un abrazo para cada uno de los panelistas la acuarela definitivamente nos permite llegar a nuestra esencia porque es agua y es luz si la comprendemos de esa manera quien practique quien cultive esta técnica podrá tener la posibilidad de desarrollar su imaginación su creatividad y además además poder comunicar y para ello será importante trabajar con los materiales idóneos de tal modo de que podamos decir lo que queramos con la acuarela se puede decir todo se puede comunicar todo no es necesario pensar en competir con otros medios pictóricos pero ya lo dijeron hace un momento también de que si la acuarela puede ser parte de todas las manifestaciones de del arte y de la plástica en particular un abrazo para cada uno de ustedes gracias por el espacio gracias por organizarnos estimado Darío y aprovecho para enviar un abrazo a todos los acuarelistas y a toda la gente que ama el arte y la vida gracias maestro muchísimas gracias Gabriel por favor tus últimas palabras bueno yo si por supuesto comparto las opiniones comparto el sentir de cada uno de los acuarelistas de los que estamos aquí en este panel de los que estarán observando y quiero quiero agregar un concepto yo no conozco una técnica como la acuarela que permita una comunicación tan directa y tan tan honesta quiero llamar entre el artista y el resultado de sus sentimientos la acuarela es el gesto es esa manifestación auténtica auténticamente honesta que tiene el artista para desnudar sus ideas para desnudar sus sentimientos para desnudar todo lo que pretende en ese instante supremo en el que tiene que enfrentarse a un papel y expresarse libremente ese encanto creo que tiene la acuarela y probablemente ninguna otra técnica pueda facilitarnos así es que larga vida la acuarela a disfrutarla un saludo para todos un abrazo muchísimas gracias un abrazo a todos realmente creo que ha sido muy alimentador la charla que hemos tenido el día de hoy así es que bueno un pequeño brindis un brindis chicos por la acuarela a todos muchísimas gracias por la familia de acuarelistas salud 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 y que volvamos a vernos con salud pronto así es así es ojalá el próximo año esto ha sido entonces todo por el día de hoy así es que los invitamos a todos porque continuamos con la celebración del día mundial de la acuarela y a continuación tenemos una entrevista de lujo con Pablo Rubén López Sanz realmente no se lo pierdan es increíble así es que un abrazo fuerte y feliz día de la acuarela a todos gracias 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 igualmente